¡Adiós! 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 Pero de cuando, cada cuando, la ve Si me esperamos, también temprano Sé que la voy a volver El diablo muestra tan despacio en el club y el canto negro Que hasta el whisky doce años aparenta alguno menos Poligías y ladrones compartiendo cenicero Y una lámpara más rota que el amor me calmaré No quieras querer, no te confundas, no, no No puedes comprar con tu dinero solo A lo temprano sé que voy a dormir Pero es de cuando, cada cuando, cada vez Sigue esperando, el año temprano sé que voy a volver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video